... Diego Salazar Hainin, este próximo sábado vuelve a sonar la Orquesta Juvenil del Centro de Conocimiento y será una buena ocasión para venir a escucharla. Así es, de nuevo este sábado a las 20 horas estaremos dando un concierto con la Juvenil. Bueno, creo que ya se sabe que los chicos están haciendo un buen trabajo y como siempre digo cada vez va mejorando y en esta ocasión vamos a hacer repertorio de Mozart en el que se van a incluir también algunos chicos del Taller de Vientos. El concierto en sí es del taller de la Juvenil, más bien de las cuerdas, pero en este caso en una sinfonía le incluimos a los vientos también. Bueno, como creo que se sabe y si no les cuento, hay distintos niveles y distintas edades en los talleres de cuerdas, específicamente ahora hablando del Centro de Conocimiento. Sí, uno entra porque algunos venían tocando un poco, algunos vienen de no saber nada y tienen interés en aprender porque escucharon, quizás, tengo muchos casos que son chicos que siempre quisieron estudiar, pero no encontraron oportunidad o no pudieron en su momento. No estaba en lugar. Claro, totalmente. Entonces como justamente iba eso, que surgió esto acá en el Centro de Conocimiento, entonces aprovecharon esa oportunidad. Y como es gratuito también eso creo que es una ventaja, ¿no es cierto? Para uno que quizás no se quiere dedicar pero quiere tener un poco de conocimiento. De todos modos, siempre apuntamos también a la gente que quiere dedicarse a eso, ¿no es cierto? Como estos chicos de la juvenil que la mayoría están recontra metidos con la música, digamos. La idea es que sea el semillero de la Orquesta de Cámara del Centro de Conocimiento. Entonces los estamos formando, que tengan esa experiencia orquestal. También tienen clases individuales conmigo, en la cual los preparamos para que llene eso, digamos. Próximo sábado entonces la cita. Próximo sábado, 20 horas, todos invitados. Gracias. Gracias.